Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. En el sorteo web, ¿por qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía tan aclamada de Chogat, ¿vale? Sé que me lo estoy pidiendo bastantes, así que aquí la tenéis. Ya sabéis, antes de seguir, se agradece corazón el tema de los likes y los comentarios, el apoyo, compartir el vídeo, en serio, se agradece muchísimo. Y ya sabéis que en la descripción tenéis toda la información de mi canal, mi canal de Twitch, redes sociales y todas esas vainas. En esta guía comento, pues, las habilidades, consejos, combos, ¿vale? Pequeños combos y trucos con Chogat. Os explico muy bien el tema de la R, que hay mucha gente que no lo entiende del todo. Y luego el tema de varios tipos de runas diferentes que se puede coger con Chogat, al igual que varios tipos de objetos que te puedes coger con Chogat. Ya seas el Chogat en línea o el Chogat jungla, que también se juega jungla, no tanto, pero se puede llegar a jugar. Lo podéis probar porque es la risa. Así que nada, chicos, espero que os rente la guía. Bueno, vamos con las habilidades de Chogat, ¿vale? Ya sabéis, antes de los combos vamos a leer las habilidades y qué hace cada una, ¿vale? Y os voy a explicar más o menos, pues, cómo se utilizan y demás. Vas a empezar con la pasiva y se llama Carnívoro. Matar a un enemigo, restaura 71 de vida y 7,5 de mana. El simple hecho de lagitear minions va recuperando vida y mana. Eso te da bastante sustain a la hora de estar en línea, ¿vale? Cosa a tener muy en cuenta. Así que lagitear bien con lo de Chogat porque así te recupera vida y mana. Cosa muy importante. Porque luego es un personaje que pokea mucho. En la Q, ruptura. Chogat resquebraja el suelo y levanta por los eiles a los animos durante un segundo. Lo que le fije 309 de daño mágico dependiendo de la AP. Cuanto más AP tengas, más daño haces. Y ralentiza un 60% durante 1,5 segundos, ¿vale? Este es todo el alcance que tiene la Q. Y si tú, por ejemplo, tiras aquí, pues levantas a todos los que estén dentro de ese círculo. Ni más ni menos. No tiene mucho más, ¿vale? Esto está muy bien en fase de líneas para ir pokeando. Estás farmeando y tal y ves al enemigo que va ahí a lagitear a un minion. Que en ese momento las Qs no se suelen fallar porque si va a lagitear a un minion, sabes más o menos hacia dónde va. Ahí tira rápidamente una Q y o bien se come la Q o bien no lagitea al minion, ¿vale? Es un pequeño tip que os digo a tener en cuenta. Luego vamos con los W gritos abajo. Choga ruge, silencia los enemigos durante 2 segundos, 2 segunditos, que está bien. E inflige 281. Esto depende del AP, cuando más AP más daño. Este es el cono, ¿vale? Y silenciar es que los campeones no puedan tirar ningún tipo ni de summoner ni de habilidad. Justo tiras la W, ¿vale? Es un cono y veis los bocadillos que salen encima del personaje, ¿no? Los bocadillos que les salen a ellos es eso. Eso significa que están silenciados. Y hasta que no se le jite eso no pueden lanzar ni flash ni ninguna habilidad. Ahí es cuando se suele aprovechar para, pues, atinar con la Q, aprovecharte con el tema de la E o incluso tirar una buena R. Dicho esto, vamos con la E. Pinchos mortíferos. Los siguientes 3 ataques de Choga lanzan pinchos que infligan 73 más 3% de la vida máxima del objetivo como daño mágico. Cuanto más aguante el objetivo, bueno, cuanta más vida máxima tenga el enemigo, más daño le haces con los básicos de la E, ¿vale? Y ralentizan un 50%, que disminuye a lo largo en 1,5 segundos. Los básicos de Choga son simples, son así. Pero si le añadimos la E, ¿vale? Pasa esto, 3 acumulaciones y entonces das 1, 2 y 3. Hace más daño al principal y tal, pero aún así es como que das al principal y das a los que estén detrás, ¿vale? ¿Ves? En este caso, si yo me pongo aquí y le golpeo aquí, doy solo al que está allí, ¿vale? Si yo me pongo aquí con la E, bueno, también golpeo al dalo. Sí tiene bastante más rango del que esperaba la E. Bueno, total, haces daño a todos los que estén detrás. Y lo mejor es que ralentizas. Y esto para pulsarte en líneas está muy bien. Mucha gente lo que hace es aprovecha el tema de la propia E, del ralentizado de los básicos para lanzar una buena Q y así no fallarla. Y no tiene mucho más, ¿vale? Dicho esto, vamos con la R. Festín, Chogaz devora con avidez a un enemigo y le inflige 656, ¿vale? De daño verdadero. Daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Si es un campeón, ¿vale? O 1.006, si es un súbito monstruo. A un campeón le quita menos con la R, pero a un monstruo le quita más y a un súbito también. Con esto, ¿qué os quiero decir? Es muy importante agitar con Chogaz los heraldos, los dragones y los varones, ¿vale? Esas tres cosas son algo muy a tener en cuenta. Esos objetivos son la hostia. Además de que si el objetivo muere, o sea, imagínate que tú estás con un minion y te lo comes y lo las hiteas con la ulti, porque no vale comértelo. Si no muere, no consigue la acumulación. Si el objetivo muere, Chogaz gana una acumulación que, además de hacerlo crecer, Chogaz se va haciendo más grande. Le proporciona 160 de vida máxima, ¿vale? Digamos que cuanto más objetivos te vayas comiendo, más grande está haciendo Chogaz y más vida máxima va teniendo. ¿Qué pasa? Que evidentemente el máximo de acumulaciones son 6. Pero lo bueno es que puedes ir obteniendo más acumulaciones si las hiteas a campeones y si las hiteas a monstruos épicos, como los dragones, los heraldos o los varones, por ejemplo, ¿vale? Dicho esto, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Estamos aquí, ta, ta, ta. Cuando le sale esto rojo al enemigo, veis que sale esto rojo y le salen unos pinchitos y todo la hostia, en plan, sobre todo lo de los rojos, tenéis que mediar lo de la vida. Significa que si tú lanzas la R, ñam, te lo comes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente estos son bichos de madera y los cabrones nos ponen. Pero bueno, dicho esto, te comes el objetivo y entonces creces, ¿vale? Vamos a hacer la prueba con minions, ¿vale? Vamos a comer más uno de por aquí. Le debilitamos un poco y entonces damos la R y veis que se la ha comido. Entonces tenemos una acumulación de un subito. Esta unidad crece, vas creciendo, ¿vale? Por ejemplo, nos comemos otro y nos vamos haciendo más grandes. Evidentemente la R tiene mucho CD. Lo único que yo estoy en el PB, en herramientas prácticas y el CD lo tengo más bajo. Pero tú te vas comiendo, ¿vale? Uy, mira, aquí viene más. Tú te vas comiendo minions, ¿vale? El máximo son 6, recordad. Al menos con los minions. Ahí está. Y sería la última, que sería esta. Así de grande se hace chocas, ¿vale? Solo con minions. Ya, si lo que quieres es seguir creciendo y seguir obteniendo más acumulaciones y más vida máxima y tal, ya solo sirve con campeones o monstruos épicos. Como es el caso de este dragón, ¿vale? Veis que tenemos el máximo de carga, ¿no? Pues si le doy a la R al dragón, lo agiteo y me hago más grande y consigo una acumulación, ¿vale? Por eso mismo, cosas como los dragones, heraldos y varones, intentad agitarlos con la propia R. Lo mejor de Chogaz es que puedes incluso, la R llega un momento en el que quita mucho más que el propio smite del enemigo. Por lo que con Chogaz incluso puedes robarle los objetivos grandes al jungla enemigo. Y ya si vas con Chogaz jungla, pues entonces se nota más porque tienes el smite y tu ulti. Es como pum pum, una especie de doble smite pero más potente. Evidentemente Chogaz no es que tenga muchos combos, ¿vale? Pero bueno, os voy a decir algún que otro consejo y combo con Chogaz. Este es el primero, ¿vale? Y es tan simple como cancelación de animación. Tú das un básico y rápidamente activas la E. En vez de activar la E de primeras, das un básico y luego la E. Porque haces cancelación de animación. Entonces haces como que el básico de la propia esa haga más rápido. Ni más ni menos. Así digamos que das un básico de gratis casi porque ganas unas milésimas de segundo. Y quieras que no se nota. Sobre todo en fase de líneas en un uno contra uno, un básico de más te puede dar la victoria. Este combo es muy importante pero más que por el combo, es más que nada para que sepáis que la Q da visión verdadera. Si un objetivo, si un enemigo está a las hierbas, como pasa aquí, tú tiras la Q y entonces ves si hay alguien o no. Si no estás seguro de si hay alguien o no, pues siempre puedes tirar una Q y pues eso. Y como te da visión, así sabes si está o no. Por eso Chogaz también le hace mucho contra la Timo, por ejemplo. Porque como Chogaz ya sabéis que suele usar mucho la maleza. Como le dejo la Q, estás muertísimo. Entonces con la Q le das, le alzas, le ralentizas y entonces aprovechas y antes de lanzar la E das un básico. Ya sabéis, parece que haces una acción de animación como íbamos antes. Y después de eso, activas la E, le das un básico y la W. Aprovechas con la primera E, con el primer básico de la E que el enemigo está ralentizado. Cuando está ralentizado entonces el cono no lo vas a fallar. Sí que es verdad que el cono es complicado fallarlo, pero por si acaso. Entonces el primer básico de la ralentiza, tiras el cono y encima silencias al enemigo. Y haces que no pueda tirar ni ningún tipo de habilidad, ni ningún flash, ni hostias. Y ahí aprovechas para darle todo lo básico que puedas. Al menos intenta darle los tres básicos de la E. Que son los que más daño hacen y los que ralentizan y demás. Este combo es el que os comenté antes, pero tener muy en cuenta cuánto quita vuestra R. Miradlo siempre. Yo os aconsejo que o vayáis con el click a la propia R y veáis cuánto daño le hacéis a monstruos. Porque así sabéis exactamente cuánto le vais a hacer con una simple R. Así justo cuando le quede, imaginaos que le quitéis 1100. Pues justo cuando le quede 1020 le das un básico y R. Porque con el básico le vas a quitar más de 10 de vida, por ejemplo. Y ya con la R te lo comes de una. Así, esto ayuda mucho para hacerle counter jungle al enemigo. Si el enemigo intenta smitear, como tú tienes tu R, si lo haces rápido y tal, a lo mejor te lo quedas tú y no él. O si smitea mal, gracias a tu R te lo comes tú. Así que es eso. Tened siempre en cuenta cuánto quita vuestra R. Es muy importante. Esta es una cancelación de animación. Es un pequeño consejo con Chogaz. ¿Por qué? Porque la W canaliza. Como veis sale una pequeña barra azul abajo, muy rápida. Sí que es verdad que la canalizadores es mínimo. Pero quieras que no, Chogaz se queda parado en ese momento. Hay un pequeño truco, ¿vale? Que es, en vez de hacer flash W, lanzas la W. Justo cuando vaya a salir la animación, lanzas el flash y entonces el silencio lo termina realizando. Das al objetivo, pero el canalizado ese es como que se cancela. Entonces, gracias a eso puedes seguir dando de hostias. Sin esperar esos 0 con no sé cuántos segundos sean. Aunque sea miguelísima y tal, pero se nota, ¿vale? Son pequeños consejos que yo os aconsejo que practiquéis en herramienta de prácticas. Este es cuando, por ejemplo, en fase de líneas, yo lo uso mucho en fase de líneas. Cuando con Chogaz creáis que al enemigo le vais a reventar con el combo entero sí o sí, entonces esto es el flash del engage, ¿vale? Para empezar, por ejemplo, una pelea, pues eso. Tiras la Q, ¿vale? Como veis aquí, tira la Q. Va a salir al enemigo y entonces hace su W flash, el combo que os comenté antes, para hacerlo todo mucho más rápido. Así, en cuanto el enemigo vaya a bajar, ya está silenciado. Y si se quiere escapar, no se va a poder escapar, porque si baja de la Q puede hacer flash y se va. Pero si está silenciado no puede tirar nada. Entonces, por eso mismo tienes que hacer la W flash rápidamente, siempre y cuando creas que vas a matar al enemigo. Entonces, activas la E, das un básico y tal, dependiendo de si le vas a matar con la R o no. Pero si crees que ya le vas a matar con la R, si ya te sale el símbolo rojo, te lo come directamente y a chuparla. Entonces, te lo comes y ya está. Y le revientas. Digamos que está más que nada para que él no reaccione. Vale, con este combo sí que hay algún que ve otro cambio. Pensad que estos combos, bueno, son un poco antiguos, pero el primer ítem que veis es la Gloria Justiciera. En vez de la Gloria Justiciera, ahora, como objeto mítico con Chogaz, además, luego os lo comento, se suele jugar mucho con otro ítem que se llama Kimio Tanque, ¿vale? Que tú lo activas y te da mucha velocidad de movimiento. Digamos que utilizas el Kimio Tanque y te metes en medio de una teamfight. Esto es para meterte en medio de una teamfight, ¿vale? Y hacer bastante. Luego, con el otro ítem, ralentizas al objetivo, ¿vale? Y entonces ya lanzas la W para silenciar a todos los que pueda junto con el flash. Pero esto es más que nada, se suele hacer para cuando le vayas a hacer focus a uno, ¿vale? Pero bueno, aún así ya sabéis que con la W puedes silenciar a varios a la vez, pero bueno, si le quieres hacer el focus a uno, pues es una manera muy efectiva de iniciar. Entonces haces el combo que os comenté de W flash, sin más. Luego la R para comerte al objetivo y luego una buena Q y demás. No tiene mucho más que digamos. Sí que es verdad que hay muchísima gente y hay muchas ocasiones en las que la R no solo se utiliza para comerte al enemigo y matarlo, sino para bajarle la vida. Muchas veces, como no te da, a lo mejor no te da para matarlo de una, entonces lanzas el combo entero, lanzas la R porque es una animación que sale bastante rápida, aprovechando que está silenciado al enemigo y así no puede tirar flash y tal. Y al tirarle con la R te es más fácil terminar matando al enemigo, ¿vale? Pero muchas veces pasa que el enemigo, que el propio Cho'Gath piensa, me lo voy a comer con la R. Y entonces, ¿qué pasa? Que por eso se termina acabando a lo mejor a poco de vida, porque la R es una habilidad que no tiene mucho rango, tienes que estar a melee, tienes que estar pegado. Y más de una vez pasa que justo te lo vas a comer, hace flash, y la animación se corta. Y entonces no te lo has comido y te jodes. Entonces por eso mismo hay mucha gente que medio inicia con la R para quitarle toda la vida que pueda, y que el campeón hace flash por alguna casualidad o algo, pues ya lanzas la Q y si le das lo matas y cosas por el estilo, ¿vale? Eso va a tener muy en cuenta. Luego podéis hacer también lo del flash R, evidentemente, o el R flash más bien. Pero vamos, ahora sí, eso son ya tonterías que no tienen mucho que ver. Pero este combo es más que nada para que veáis que el Kimio Tanque, en vez de Gloria Justicia, que era el antiguo ítem, con el Kimio Tanque se puede llegar a hacer un buen engage. Pero bueno, aunque no sea con el ítem, es más que nada para que lo veáis. Y así es como se le maximizan las habilidades a Cho'Gath, ¿vale? Se le suele maximizar la E porque escala mucho mejor y es con lo que verdaderamente hace bastante daño. Luego la W y de ahí la Q, ¿vale? Hay gente que se maximizará cuanta es la W, pero es más que nada por la escala de habilidades. Aún así, todo depende de la situación. Y evidentemente la R siempre que puedas, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Muy importante la R siempre que puedas. Y en cuanto a los summoners, 100% se suele jugar con flash, ¿vale? Con el destello y con teleport. Casi siempre, ¿vale? A no ser que vayas jungla, que es flash y smide. Evidentemente el aplastar, sin el aplastar no puedes junglear, ¿vale? Vale, en cuanto a las runas secundarias de Cho'Gath, como siempre os digo, depende, os voy a enseñar varias, pero depende mucho de contra quien te enfrente. Si necesitas vida, si necesitas robo de vida, si necesitas a lo mejor un poco más de apeo, si necesitas más mana, etc. Pero bueno, vamos a ir con las principales de Cho'Gath en línea. Se suele jugar con Garrad el Immortal, ¿vale? Porque cada 4 segundos en combate, cosa es muy fácil con Cho'Gath, porque tiene mucho sustain en línea y siempre puedes estar enfrentándote al enemigo. Tu siguiente ataque básico a un campeón hará que, una, inflinges daño mágico adicional, equivalente al 4% de tu vida máxima, así que cuanta más vida máxima tú tienes, más daño le haces, cosa que viene fenomenal. Luego te curas un 2% de tu vida máxima, cuanta más vida tienes, más te curas con ese golpe. Y aumenta tu vida un 5% permanentemente, pues consigue más vida máxima. Por eso mismo, intentar siempre utilizar el Garrad el Immortal. Tiene XCD, tú estás en un combate, a los 4 segundos, lo veis debajo, justo encima de las habilidades, sale un cuadrado con el símbolo de la garrita esta, ¿vale? Cuando esa garra se haga verde, ¿vale? Porque os pondrá 1, 2, 3, 4, y entonces se pone en verde, pues ahí es cuando tenéis que intentar, al menos darle un básico al enemigo. Porque es muy importante al campeón enemigo, quiero decir. Es muy importante, ¿vale? E intentar estaquear esto, porque cada vez tenías más vida máxima, te vas curando, le vas haciendo más daño, pero sobre todo por la vida máxima. Llega un momento en el que, ¡buah! Te cagas. Luego ya en cuanto a los demás ítems, este está hecho para romper torre, ¿vale? Para romper ante las torres, este para tener más resistencia y armadura, o sea, sí, para aguantar más. Y esta otra, sobre crecimiento, absorbe vida vital de los minions que van muriendo. Van muriendo minions y tú vas teniendo más vida máxima. Ya sabéis que la vida máxima con Chogaz es primordial. Luego hay otros objetos, como este, tras recibir daño, pues hace, pues, te curas un 4% de la vida que te falte, como tienes vida máxima a tope, pues, entonces, renta. Pero esto ya depende de lo que necesites. Pero aún así, yo creo que estas tres son las mejores dentro de las runas de valor. Y luego en la secundaria se suele pillar triunfo, asesinar o asistir, te cura. Entonces, en una teamfight, con que tengas un asist y tal, te curas. Y teniendo tanta vida máxima, se nota mucho el porcentaje. Y ganas un poco de oro, que no está mal. Y luego leyenda tenacidad, que es contra el CC. Cuando te metes mucho CC, mucho ralentizado, mucho stun, mucho silencio, ceguera y tal, quizá le pueda llegar a joder bastante a Chogaz. Porque le jodes mucho, le limitas un poco el tema de los combos. A lo mejor no te dejan usar la Q cuando quieres usar la Q. Entonces la fallas, etc. Así que esto yo lo veo bastante primordial, sobre todo también en fase líneas, por si te banquean. Y luego ya las chiquititas, velocidad de ataque, para aprovechar sobre todo los básicos de la E, que son muy importantes. Cuanto antes los des mejor, para pushear también. Luego, fuerza de atable, para tener más daño. Y armadura, es lo que se suele pillar, si te toca contra una AD, si te toca contra una AP, o en el equipo enemigo hay mucho AP, pues te pilla resistencia mágica. Pero se suele pillar armadura contra B, contra daño de ataque. Estas son otras runas diferentes con Chogaz, las secundarias, por ejemplo, en vez de la de precisión, te puedes pillar a golpe bajo, que cuando dañas un campeón, y cuando tú das un campeón con una habilidad, por ejemplo la Q, y le ralentizas, pues entonces, infliges 10-45 de daño verdadero, le hace más daño. Cosa que viene bien, y más con Chogaz, que es puro CC. Y luego tu definitiva, obtiene 6 de velocidad de habilidades, o sea, si las tienes antes, y 5 de velocidad de habilidad. Tienes antes la ulti, y tienes antes las habilidades. Cosa que le viene de puta madre a Chogaz, porque así estaqueas antes las ultis. Por eso mismo, la chiquitita depende mucho de lo que quieras en ese momento. Luego, ¿qué pasa? Que golpe bajo se suele pillar las de dominación si vas con mejora glacial. Asestar golpe básico, son campeones, lo ralentizas, lo vas ralentizando, y entonces es más fácil activar este ítem solo con ralentizar al enemigo, y ya está. Este ítem que diga esta runa. Este es un tipo de runas, no se suele ver mucho, pero se puede llegar a ver. Para ralentizar al enemigo, está muy bien. Luego, el cazado mágico, te da las botas gratis, y digamos que te ahorras 300 de oro. En el mercado del futuro, esto es para endeudarte, ¿vale? Tú vas comprando ítem, es como que los puedes usar antes, los puedes comprar antes, que diga. Esto es por si vaqueas un poco antes, puedes comprarte el ítem, y entonces, digamos que en vez de quedarte en 0 de oro, te quedas a lo mejor en menos 100. Pues entonces, de menos 100, va bajando, va bajando, hasta que llegara a 0, y luego ya vuelve a subir el oro. Digamos que esto es como compras el ítem antes de tener el dinero exacto. Si tienes un poco menos de oro, te lo puedes comprar aún así. Te endeudas, pero no pasa nada, porque vas a línea con el ítem. Esto está muy bien en fase de líneas. Luego, perspicacia cósmica, tiene más velocidad con hechizo invocador, el flash y el teleport, por ejemplo, o el prender, y velocidad de objetos. Si tienes objetos, pues como el quimiotanque, pues lo tienes antes. Ni más ni menos. Si a la secundaria, pues más de lo mismo, aunque bueno, yo aquí por ejemplo, pondría velocidad de ataque, pero bueno, esto ya depende de lo que tú quieras. Luego están estas otras runas, que solo os voy a comentar el libro, vale, que el libro de hechizos es que cambias uno de los hechizos de invocador que tienes equipado por uno nuevo de un solo uso. Cada hechizo de invocador único que cambies permanentemente reduce el enfriamiento del cambio de hechizo. Digamos que esto más que nada por, tú tienes el teleport, lo utilizas, entonces cambias de hechizo invocador, tiene XCD, verdad que no puedes volverlo luego a cambiar por el teleport hasta pasado mucho tiempo, pero es más que nada para tener antes los summoners. Parece una tontería, pero se ayuda muchísimo, ayuda bastante, bastante. Y luego ya las demás, pues os las expliqué, sin más. Esta es otra página de runas, en plan, en vez de las principales, en vez de mejora glacial, podéis ir con libro de hechizos. Y por último, os voy a comentar estas runas que se suelen usar más cuando vas, por ejemplo, con el chogaz jungla. Y no es coña, con el chogaz jungla son los chogaz que más he visto jugar con esta runa. Por una parte, de brujería, irrupción de fase, golpear a un campeón enemigo con tres ataques o habilidades, perfecto a la hora de arranquear, es fácil, con el chogaz, con la E y una Q, ya está. Pues te dan mucha velocidad de movimiento, cosa que beneficia bastante y te da resistencia a la ralentización, así te es más fácil llegar al enemigo. Luego, por otra capa, por otra parte, tenemos capa limbo, al lanzar un summoner como el flash, corres un huevo, perfecto para llegar antes al enemigo. Luego tienes trascendencia para tener antes las habilidades, cuanto antes las tengas, pues mejor. O sí que es verdad que aquí yo me suelo pillar a veces celeridad, ¿vale? Si voy a caer en jungla porque aumenta todos los efectos de velocidad de movimiento. Si bajas un quimiotanque, corres mucho más gracias a esto. Y si vas con esta otra runa, también la mejora, ¿vale? Quieres cambiar sobre agua, obtienes 25 de velocidad de movimiento. Cuando estás en el agua, corres más y haces más daño. Así te es más fácil hacerte los bichitos del río o el heraldo, los varones, los dragones, a esos objetivos les hace más daño. Esta no es ninguna tontería siendo jungla. Por eso muchas veces se pilla esta para que la bonificación de velocidad en el río pues aumente mucho más. Pero además, aún así, se suele pillar trascendencia. Y luego en las secundarias se suele pillar cazador mágico para correr más y tener la botada gratis sin tener que gastar dinero y velocidad de acercamiento cuando ralentizas un enemigo cosa muy fácil con la Q por ejemplo que tiene mucho rango entonces corre más hacia él. Entre esta, esta y esta de aquí es muy fácil llegar al enemigo en 0, y reventarle a hostias. Ya está. Luego esta para farmear, esta para hacer más daño y esta para aguantar más en jungla. Pero bueno, esta página de runas ahí os la dejo. Sin más. Vale, vamos con los objetos más utilizados en meta actual con Chogaz. ¿Vale? Chogaz en línea. Se suele ir con Skulledoran. ¿Por qué? Porque te da vida. Cuanta más vida máxima mejor para Chogaz, ya sabéis. Y encima los ataques que recibes son bloqueados cuando te restableces y se debida cada cinco segundos. Digamos que esto te da mucho sustain. Luego una poti evidentemente y el guard amarillo. Cuando se va por ejemplo a top o a mid no se suele cambiar de guard. Se mantiene siempre el amarillo. Tener dos guard amarillos es muy importante para mantener más o menos controlar la zona del río y el bus ese del otro lado. Y luego guardianes de control. En todas las guías os pongo el mismo guardian de control. ¿Vale? Es algo muy importante. Esto no es solo cosa de support. Estos ping tendría que llevarlo todo el puto equipo al menos porque a ver, pensad que cada persona puede usar solo uno. Pero si hay cinco en el equipo si hay cinco de estos puestos es mucha visión en el mapa y ya no solo para ti sino para ayudar al equipo. ¿Vale? No es solo cosa de support lo del tema de los ping porque la gente se cree que es solo cosa de support. No me jodáis, no. Y luego vamos con los objetos principales. ¿Vale? Se suele pillar botas de blindadas para bloquear daño sobre todo a D porque te da armadura. Bloqueas daño a D pero vamos aún así reduces un 12% del daño sufrido por ataques. Pero por eso mismo se suele usar contra personajes que san a D Fiora, Darius e incluso el propio Timo porque aunque sea daño a P con el este esto viene bien porque bloqueas parte del daño. ¿Qué pasa con esto? Que evidentemente hay otro tipo de botas que te puedes pillar como bota de mercurio que te da tenacidad o sea, sí reduce los efectos de los stuns las ralentizaciones los silencios las cegueras, etc. Y te da resistencia mágica así que si te sale mucho AP en el otro equipo píllatelo mucho CC si no, no te lo pilles si no, píllate mejor la blindada porque aguanta mucho más y choca lo que quieres aguantar. En cuanto a objeto mítico está por una parte el quimio tanque que te da vida, armadura, resistencia mágica y velocidad de habilidad perfecto digamos que te hace mucho más tanque y tiene la activa que es tu activa selita me lo comenté antes otorga 60 velocidad de movimiento al moverse hacia enemigos o torretas enemigas o sea, sí para iniciar teamfight o perseguir a alguien es la hostia lo activas y corres un huevo y te acercan muy rápido al enemigo entonces gracias a la ralentización de la A a lo mejor luego es más fácil tirar la Q y tirarle todo el combo entero o para iniciar una teamfight porque tú usas esto te metes en medio de todos y luego hay una onda de choque que ralentiza todos los objetos circundantes eso lo va a tener muy en cuenta porque ralentizar a todo el equipo enemigo en medio de una teamfight ayuda muchísimo porque inicias es como que ayudas a tu equipo a iniciar la teamfight y luego te da la pasiva de inmolar el simple hecho de estar cerca de alguien le quema ya sea un bicho campeones o minions y chogas como aguanta tanto está todo el rato pegado a todo el mundo porque aguanta tanto que por muchas hostias que le den aguanta, aguanta, aguanta pero vas quemando a la par luego como otro objeto mítico está este que lo que hace es te da al inmolar también la pasiva del quemar y también te da vínculo de nieve que es los ataques crean un área de escarcha durante 1,5 segundos y los enemigos que atraviesan la zona que pasen por encima son ralentizados un 25% esto está muy bien más que nada por el hecho de que el simple hecho de dar una E ya ralentizas y encima le metes el guantelete de hielo le metes las carchas y entonces sí que es imposible fallar la Q o fallar la W esto es más que nada para meter mucho CC si lo que quieres es CC de verdad esto es lo mejor pero se suele usar más quimiotang en el meta actual pero aún así esta no está nada mal en pasiva mítica te da 100 de vida y 6% de tamaño cosa que viene bien porque así se hace más grande y esta te da velocidad de habilidad en pasiva única en los objetos legendarios y esto es que tienes ante las habilidades con esto aguantas más y te hace más grande y con esto pues vas teniendo antes las habilidades esto ya depende de sí que es verdad que en el meta actual se juega más con quimiotang pero podéis jugar perfectamente con un guantelete de fuego y más probadlo y me lo dejáis en los comentarios luego en cuanto a los demás ítems se suele pillar el orden sí que depende mucho de varios factores por ejemplo tenemos un valla de espines que te da vida y armadura si te ha tocado contra una D en fase de líneas esto es muy importante porque entonces cuando él te ataque recibe parte del daño ¿vale? en plan recibe parte del daño como daño mágico y encima le mete seriedad grave es que seriedad grave lo que hace es que le disminuye la curación ni más ni menos si te ha tocado el típico top como mundo por ejemplo y a lo mejor te empieza a dar de hostias al tirar su R se va a curar mucho menos parece una tontería pero se nota pero vamos aún así suele ser con campeones tirando a D en cambio luego tenemos fuerza de naturaleza que es contra campeones tirando a P que es resistencia mágica y vida encima al recibir daño de habilidades perfecto que hay un AP en top por ejemplo una Diana imaginaos y os empieza a pokear y tal o una Syndra yo que sé pues con esto al recibir daño de habilidades otorga velocidad de movimiento perfecto corre más y resistencia mágica durante 5 segundos así se va acumulando pasa una tontería pero hace que aguantes mucho y los AP suelen pokear mucho que pasa que gracias a este ítem terminas aguantando un huevazo sobre todo en la Steam Fight y luego este es este otro ítem que está muy bien que es el Petro Gárgola que tiene una activa otorga un escudo que encima te da vida adicional o sea si tienes más vida máxima aún que disminuye a lo largo del tiempo y crece en tamaño un 25% o sea si Chogas ya de por si es grande imagínatelo super mega ultra gigante este ítem está muy bien en medio de una Team Fight porque te haces tan grande macho que es como es muy fácil no clicarte encima ya más que Chogas está hecho para recibir todas las hostias vale es el Rocky del juego 100% y luego fortificación recibir daño un campeón otorga una acumulación de armadura y resistencia mágica y 5 acumulaciones como máximo una por campeón en medio de una Team Fight y 5 enemigos pues a lo mejor consigues 5 acumulaciones que es un huevazo consigues mucha armadura y resistencia mágica así en 0, este ítem es primordial este, este y este son 3 ítems muy importantes vale para aguantar contra ADS este contra APS este y luego este es contra APS y ADS es en Team Fight yo casi siempre me pillo los 3 a no ser que te toque un equipo troll que sea solo APS que entonces esta no hace mucho o que sea solo ADS que entonces esta no hace mucho pero vamos aún así la gente no suele ser tan estúpida aunque a veces sí pero aún así vamos se suele piden de estos 3 y luego está Presagio en Randwin la activa ralentiza previamente a los enemigos cercanos reduce su daño de ataque un 10% y el daño crítico un 20% esto está muy bien si el equipo enemigo tiene mucho AD y vas con Kimio Tanque con Kimio Tanque te metes en medio de todos e encima ralentizas con esto luego pero después puedes usar esto si hay mucho AD a tu alrededor y entonces le ralentí digamos que le bajas su daño de ataque y su crítico entonces está muy bien contra los ADS los ADC sobre todo se nota un huevo y contra los asesinos les dejas jodidos y luego como una roca me hace gracia la pasiva como una roca reduce el daño recibido de ataques hasta un 0,5% de la vida máxima y choca es pura vida máxima así que te cagas aguantas un huevo y luego en las secundarias tenemos corazón de hielo vale además de todo esto que te da reduces cuando alguien te ataca pues reduce su velocidad de ataque ni más ni menos y reduces el daño recibido de ataques hasta un total depende de la vida máxima es parecido al Presagio a Randwin luego tenemos signo rostro espiritual que con esto te curas mucho más y esto está más orientado a la AP por ejemplo yo cuando en el equipo enemigo hay 3 o 4 AP o hay mucho AP pues a lo mejor en vez del Randwin que te da armadura me pillo esta porque te da resistencia mágica y encima te curas mucho más y encima te da un poco de vida que también se agradece en cambio si en el equipo enemigo hay mucho AD siempre podéis optar por Coraza del Muerto también porque además de darte armadura y correr más te da mientras te mueve va generando acumulaciones y con el 100 acumulaciones corres un huevo y el primer básico ralentiza pero este ítem yo sí que lo veo más secundario esto depende de la situación esto contra AD si para correr más esto es contra para regenerarte vida si el enemigo hay mucho AP esto con la acción de hielo por si el enemigo tiene mucho ADC por ejemplo junto con valla de espinas y esto es crema estos dos juntos son muy buenos contra enemigos AD por ejemplo pero bueno esto es para que os hagáis una idea más o menos de cada ítem ni cuándo ponértelo y cuándo no pero aún así está la build que se suele pillar en el orden correcto luego ya depende de lo que quieras priorizar y ahora vamos con los objetos de Chogad Jungla aquí no me voy a rayar mucho porque los objetos vienen a ser casi lo mismo solo comentaré dos más por una parte tenemos el ítem de jungla se suele pillar el azul para ralentizar al enemigo y que te sea mucho más fácil atinar con la Q porque una vez atines con la Q con Chogad Jungla vas y reventas al enemigo luego por la otra parte opción reutilizable evidentemente dos cargas te vas curando y cuando vuelves a base vuelves a tener dos cargas así te gastas menos dinero en potis lente al oráculo para detectar ward si eres jungla vas a gankear necesitas lente al oráculo pings siempre ya me da igual que 6 top jungla mira dc supone la suda siempre que podáis pides un ping y luego en cuanto a la build viene a ser lo mismo vale pero sí que es verdad que obviamente pues yo prefiero que mi otanque porque así entras más rápido a gankear personalmente pero hay mucha gente que prefieres que a Chaterna vale que además de todo esto que te da es una activa inflige 125 más 35 de poder de habilidad cuanto más más ph tenga más poder de habilidad más doño haces de daño mágico en un cono lo que realiza a los enemigos un 65% durante 1,5 segundos y moviliza a los enemigos que se encuentren en el centro tú tiras un cono si das en el centro y estuneas a esos enemigos entonces gracias a esto luego tiras la Q y no la fallas o tiras la W y similar pero además porque nada sobre todo con la Q porque como la Q es un skill en plan puedes fallarla perfectamente esta no está del todo mal si vas con un choga muy agresivo o si el equipo enemigo es un poco tonto o es de lo bajo o no tiene mucha movilidad si es un equipo que no salta mucho no tiene desliz y tal pues te lo puedes pillar pero yo sinceramente incluso con choga jungla prefiero quimiotanque luego también te puedes pillar el guantelete de hielo pero ya lo comenté el de fuego pero ya lo comenté en su momento y como objeto otro objeto muy importante es la Warmog esta no la comenté la otra y se me olvidó esto lo pondría como objeto secundario porque te da muchísima vida y luego corazón de Warmog si tienes al menos 3000 de vida máxima que con choga hace súper súper mega fácil conseguirlo restaura un 5% de la vida máxima por segundo tras no recibir daño diga más que esto es en medio de una teamfight tú te comes de hostias y cuando sales de la teamfight te empiezas a recuperar vida súper rápido súper rápido pero sinceramente yo este hito lo veo muy secundario veo mejor la build que os dije pero bueno es un ítem a tener en cuenta pero bueno más o menos este sería el chogaz jungla es gracioso pero se juega también y no está mal así que lo dicho y por otra parte tenemos los counters de chogaz los que están en azul suelen ser campeones que son fuertes contra chogaz y los que están en rojo son campeones que son débiles contra chogaz yo siempre os digo que no os fijéis del todo en el tema de los counters porque esto depende mucho de la jugabilidad como tú juegas con chogaz y cómo juega el enemigo porque por mucho que seas un vladimir si sabes jugar bien con vlad y a lo mejor le haces mucho counter a chogaz le puedes llegar a joder la Q ¿qué pasa? que por ejemplo chogaz suele joder a aquellos campeones que son muchos de hacer combos jasuo por ejemplo jasuo es mucho usar mucho la E si tú con chogaz consigues lanzar un buen silencio le jodes el combo a jasuo y entonces le puedes llegar a atinarle o ralentizarle y lanzarle la Q etc lo mismo pasa con Irelia y con otros campeones Gunplan más de lo mismo además Gunplan más o menos a no ser que dispare al barril si va a dar un básico al barril más o menos puedes joderle con la Q y demás todo lo que sea silenciar al enemigo o enemigos que necesiten de combos como Renekton si Renekton justo se te lanza y tú le silencias le jodes el combo ¿vale? por así decirlo le jodes bastante el combo y le puedes llegar a hacer counter vamos lo mismo pasa con Riven por ejemplo Riven si justo se te lanza y tiras el silencio le suelo joder bastante ¿qué pasa? campeones como Ignar y demás tienen mucho alcance los cabrones entonces chogaz a no ser que atines con la Q es complicado llegar a ellos por eso campeones de mucho alcance como en este caso Ignar pues suelen hacer counter luego chogaz hay otros campeones por ejemplo Mordercaiser es más que nada por el tema de la R un chogaz si no está en una teamfight no hace nada ¿vale? porque chogaz en una teamfight hace mucho si le eliminas de la teamfight por unos segundos puedes hacer que el jungla del equipo de chogaz pierda el objetivo porque ya sabéis que como os dije la ulti de chogaz es muy importante para robar objetivos si tienes un mordi y le tira la ulti a chogaz pum y os metéis en la R de mordi y entonces no puedes robar el objetivo cosas por el estilo pero como os dije tampoco os fíjais mucho del tema de los counter y tal ¿vale? no tiene mucho E pero bueno más o menos lo que le suele joder a chogaz es el CC porque es un personaje que aunque tenga habilidades a distancia es mucho de estar a melee y estar pegadito al campeón así que todo lo que sea CC ralentizaciones stuns y tal le joden y evidentemente él jode mucho a todos aquellos campeones que sean mucho de tirar combos porque le silencias y el silencio jode muchísimo porque es como que le cancelan los combos y se queda en plan solo se puede mover pero es una de joder y entonces sí te puedes aprovechar y también por otra parte luego chogaz tiene bastante CC si eres bueno con las Q puedes joder mucho alguien en fase líneas así que nada lo dicho todo un placer con lo de los combos los counter pero vamos aún así tampoco os fiéis mucho de esto y pues nada más hasta aquí la guía ya sabéis que agradezco de corazón todo el tema del apoyo likes comentarios y compartir el vídeo deciros que estos vídeos me llevan mucho tiempo hacerlos vale están muy elaborados así que agradezco de corazón el apoyo en serio os agradece muchísimo y en la descripción tenéis mi canal de Twitch mis redes sociales mi grupo de Whatsapp tenéis todo vale toda la información del canal tenéis mi telegram mi canal de Discord también y como siempre os digo activad las campanitas tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo una nueva guía o un nuevo vídeo o cuando hago un directo vale así que nada chicos un placer y hasta el siguiente